Música Cuando me vine de Villera y Salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países que anduve y documentado Dos veces tuve que la vida que arriesga Por eso dicen que soy bestia tres mojado Música En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salven y si eran prisionero En mis idiomas y en color reflexiones Como en tu chile que me llamen extranjero Música Me dijeron cruzará Y que me habiendo por medio del desierto Porque un mexicano que llamaba un Juan Me dio la mano si que no estuviera muerto Música Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo no a por uno Música Ahora que al fin logré la legalización Lo que perdí le he recuperado con creces A los mojados le dedico a mi canción Y a los que igual que ellos son mojados tres veces Música